A destinar los recursos que sean necesarios para mejorar el espacio del Cochorit con la finalidad de traer más turismo, fortalecer los centros y servicios de salud, así como generar más obras de infraestructura para Empalme, se comprometió el gobernador Guillermo Padrés ante Ciudadanos de Empalme durante la décimo primera edición del programa Tu Gobernador en tu radio. Durante su participación, el gobernador recordó a los sonorenses que Sonora fue el estado con mayor crecimiento de la república en 2010 con la creación de 35.000 empleos y los pronósticos para 2011 indican que de nueva cuenta será la entidad que más crecerá.